hola gente bienvenidos de nuevo mi canal bienvenidos de nuevo al pixar es un modo de arc pero tipo tipo minecraft tipo cubo pues estoy aquí me he hecho mi casa como dije estoy en mi servidor ya estás invitado a jugar conmigo me estoy haciendo una pequeña casa no le voy a hacer techo porque va a ser una segunda planta va a ser grandísima pero cada vez que me tameo un animal viene otro y me lo come se ve una zona muy peligrosa muy avanzada y aquel cocodrilo que vaya en el fondo se ha comido uno de mis animales he visto una pelea entre ese cocodrilo y un bicho grande que no recuerdo ahora el nombre es que no tengo tiempo que no juego en la app y ha ganado el cocodrilo qué ha dejado este qué dice esto vamos a ver lo que es a ver es que es raro certificado de privilegio bueno empiezo a ser de noche estoy cocinando unas carnes pero digo estoy en una zona bastante peligrosa me han matado varias veces los bichos pero voy a explicarlo a ver la carne que se está haciendo bien está cocinada cocina el hombre de verdad cómo es que se cocina ahora sí vale pues todas no puedo hacer todas las tengo que tener yo parece que sí a ver si le digo las tengo que tener yo vale pues no recuerdo el nombre del bicho que es muy peligroso es muy rápido y ha venido siempre por mis a por mis pachis se los come y luego por mí a veces me mata a mí a veces no no entiendo cuál es la diferencia pero en eso estamos ahora tengo que desbloquear desbloqueo ya las flechas que por cierto cómo se hacen las flechas me gusta hacer las flechas narcóticas necesitamos flint vale flint tenemos mucho flint y qué perdón 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 a ver flint y bueno ok ok flint hay mucho por aquí no recuerdo dónde vale me he puesto también hay que ver la casa me hice la cama a ver hice la cama y hice esto aquí para alumbrar vale eso le ponemos un poquito de de maderuqui y que encienda ¿no? y ya se alumbra la casa me gustaría algo eléctrico pero bueno poco a poco poco a poco voy a abrir las ventanillas era mejor abrirlas del otro lado ¿no? a ver ok ok hemos subido de nivel y ahora sí vamos a por el arco importantísimo el arco y las flechas narcóticas vela que bueno la vela es importantísima vamos a hacernos el arco y para hacernos el arco necesitamos maderuquis vale tengo aquí madera me da miedo es dejarla el techo abierto pero bueno por ahora por ahora vamos a ponerlo peso para aguantar peso y vamos a hacer entonces el arco y vamos a ir a por las flechas necesito flint señores mucho flint así que tengo el arco vamos a poner hasta aquí ya he puesto vale perfecto porque esto no me ha servido a mí de mucho y vamos a dejarlo aquí de hecho hay un pajarraco por ahí dando vueltas y bueno vámonos vámonos me gustaría conseguir otro pachi que es la silla que tengo y vamos a poner flint también flint aquí hay flint ves venga vamos no sé si preferís primera persona o tercera persona de hecho me gusta más no tengo privilegio vale aquí está flint mucho 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 aquí a dónde salve el bicharraco ese que quiero saber cómo se llama para los vecinos no se me tiene frito de verdad vale vamos a hacer las flechas tenerlas listas 34 ok y vamos a hacer las narcóticas todas lo que luego era por un aún no es por que vuela ese terreno pero después cuando tenga la silla ahora no me sirve de nada es que me parece que estoy como que muy bajito ah sí es que es bajito vale mira he cogido un sitio para vivir la casa donde tengo el lago delante está bastante bien había subido el el patchi peleando allí bueno ya sabes que si quieres jugar conmigo este servidor tiene password pero basta con que tú me lo comuniques aquí abajo y yo te suministro espacio bueno es de noche vamos a esperar que sea día y volvemos vale para que se vea bien pero pues se ha metido un raptor en mi casa lo veis y está el cocodrilo por ahí dando vueltas pero el raptor ese fue el que me mataba a mí voy a irme porque es muy peligroso es muy peligroso no sé si lo puedo dormir y después matar y después matar a ver es muy peligroso ser que me ha matado a mí ya vuelvo a decirlo no sé si vuela quiero quiero dormirlo pero para matarlo por ahora para matarlo no sé si lo puedo dormir o cuántas flechas necesitaré lo bueno es que está atrapado no sé si lo estoy dando me imagino que sí sí, sí, sí es que no lo quiero dormir vuelvo a decirlo ya no lo quiero domar no tengo para domarlo así que vamos a matarlo él lo ha decidido no lo harás no puedo matarlo o sí sí, sí lo quiero matar mira que lo quiero matar la salud está bajando eso es bueno a ver si muere aunque le podría matar carne cruda espera, espera, espera vamos a darle carne cruda a ver si lo podemos domesticar en vez de matarle mmm, carne no tengo aquí vamos a ver aquí aquí tengo carne mucha carne venga vamos a ver si lo vamos a domesticar entonces porque matarle no puedo la carne vamos a ver si lo vamos a comer vamos a cerrar que no hay más bichos uy, se está temeando se está temeando bien es que así me puede ayudar en vez de matarlo ¿verdad? vale, pues sigue de noche así que voy a seguir yo con lo mío un poco a ver este es techo perfecto perfecto bueno, este sigue cambiando no sé si ahora va va a estar listo es que molería mucho tenerlo o no a ver, ¿esto lo puedo hacer? ¿no? pues nada si no lo puedo hacer a ver falta un poquito más un poquito más venga que destruido un suelo la escalera quiero la escalera a ver ok ¡hey! está listo el raptor lo llamaremos raptador no cague dentro hombre de verdad que se es feo vale, mola mucho ya tenemos el raptor ha sido sin querer sin querer totalmente lo bueno es que él me va a ayudar cuando me quiera matar otro bicho está bien, ¿no? ok vamos a guardar aquí no, aquí no aquí vamos a meter estas ya tenía por aquí tierra o algo 22 vale qué pena que no puedo hacer el asiento todavía la silla del raptor creo que no puedo a ver creo que todavía no puedo a ver vamos a buscar raptor hasta el 23 hasta el 30 así que me ha venido de perla de perla bueno, 20 intentemos salir amigo que tú eres muy grandecito 20 20 de sal ok mira ha servido de trampa eso qué bueno ok vamos a ver aquí para subir aquí cómo podemos hacer habría que hacer unas paredes a ver cómo podemos hacer porque estos son ceilings y paredes vamos a hacer unas 10 a ver a ver no, espera, espera no hay 3 ¿eh? ah, pared no puedo ah, vale, vale, vale aquí sí puedo entonces si hago así no sé que tengo que hacer esto esto y aquí no puedo ¿cómo puedo hacer para subir? o lo hago aquí afuera a ver es que no hay espacio la otra cuestión sería esta pero pero hago esto 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 y aquí ya no llego más vale vamos a tratar de quitarlo puedo quitarlos es que no me deja hacer un pick up me gustaría poder tomarlos pero me deja tomarlos y vamos a llevarlo a practicar eh matando bichos vale ya vi que lo puedo hacer aquí así que aquí lo vamos a hacer la escalera y a ver vamos a hacer una 16 puedo hacer todas de una vez porque arriba hay que poner vale ok ok vamos a ir cerrando no habrás entrado ¿verdad? espero que no lo maten ya vi que está por ahí creo así yo o sea a mi siempre me gustó jugar con la desafiando la física no lo maten no lo maten No tengo madera, buscamos madera, maderoquis, otra de cien de madera, vamos a hacerlo en otro cielo, otro cielo no, otras paredes, a ver, a ver, cogí madera, ¿no? Tengo madera, ah, touch, me falta, venga, vamos a ver si tengo touch, creo que no tengo touch, espera, vamos a quitar lo que me sobra y nos vamos ahora a buscar touch, hey, no te metas en mi casa. Bueno, ya veis lo que llevo, visión volada, venid a jugar conmigo, venid a jugar conmigo, ¿dónde estás? Vente, vamos a buscar, ah, menos que no sabe quién va a ser el guapo que se mete con nosotros. Y cuando pueda hacer la silla, ya la tengo. Ay, aquí hay un patch. Hola. Vale, me voy a montar en un patch, que si tengo silla y el que me siga. El rapto. Venga, vamos a poner madera. Bueno, nos ponemos un poquito de daño y... A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Ah, la caída! ¡Y, el bote! ¡Joder! ¿Para caída? ¿Eh, dónde estás? ¿Pachi? ¡Pachi! ¿El Pachi lo has visto? No se lo hará comida de esa planta. A ver si está aquí, si no, ahí está. Ya toda la madera la necesito. ¡Hola! Venga, está casi listo. A ver, ¿esto qué es? Clay, hay un material para hacer esto en Clay. ¡Uy! Tiene que las puertas y todo. ¡Uh, qué bueno! Vamos a hacer algo bello. Algo bello. Por eso te digo, si quieres venir, aprovecha. A ver si quieres aquí a jugar conmigo. Será muy limitado. Así que, ventajas totales. Para montar el clan. ¿Y esto qué es? Ah, free. Vale. Tengo que ir a buscar piedra, que también me hace falta mucha piedra. Para el Clay este, necesito mucho. Tengo que ir a buscar piedra, que ya está listo, ¿sí? Sí, sí. Dos. Y así se va a llamar. Dos. Simplemente. Venga, pache. Venga, que nos vamos. Este nos sigue. Sí. Si no corremos peligro. Vale, 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 vale. Ok, esperad aquí. Te voy a guardar esto. Eh, no entren. Y el otro de curioso. Tranquilo, pequeño. No, aquí no. Voy a meterlo en este. Vale. Vamos. 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 Vamos de paseo. Vamos a ver qué conseguimos por ahí. y atacar. Vamos a atacar. Y se atacamos. A gente, ¿qué pasa? El rapto se lo comió. Qué rápido. Hace que se quemó la... y tú, ¿y tú cómo estás? Va a subir. Venga, vámonos. Espera que bebo. Y comer, 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 comer. Vamos. Vamos a ver. No, no, los primeros pequeñitos de estos. De estos pequeñitos. Bueno, pequeñitos. De 23. El raptor, mira, mira, mira. No duro nada. Espera, espera, espera. ¿Tú te estás quedando con los cueros? Dame los cueros, hombre. Qué bueno. Qué bueno. Venga, otro. Este. Este es el nivel 28. A ver qué pasa. ¡Uh! ¡Uh! Me va a matar. ¡Raptor! ¡Cómetelo! Mira, 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 mira. Espero que no mate al raptor. Buena pelea esta. Pero si mata al raptor, lo abre... ¡Ha matado al raptor! ¡Ha matado a mi raptor! ¡Uh! ¡Qué malo! ¿Y ahora cómo busco otro raptor? El error ha sido mío. El error ha sido mío. ¿Me ha regalado mi raptor? Vale. Voy a dejar la puerta de la casa abierta otra vez. Venga. A ver si conseguimos un raptor. ¡Qué rabia! Pero eso me dio una idea. Voy a hacer una mega jaula. Deja la puerta abierta. A ver si entra alguien aquí. ¡Qué pena! Haber perdido mi raptor. Bueno, ya habéis visto. Eso no lo hagáis. Es muy fuerte el... El rinoceronte ese, ¿eh? ¿Qué está echando por la boca? ¿Plumas? No estará molesto conmigo. Fue una broma, hombre. Fue una broma. A ver. O el pobre bicho dejó mucha carne. Vamos a calentar la carne aquí. Rapidito. Que se cocine, que aguanta más. A ver. Vamos a poner a deruquis. A mitad. A mitad. ¿Y esto? A ver. Ah, esta ya que está cocinada, ¿no? Vamos a encenderlo y hacer todas las carnes. Vale, perfecto. ¡Qué pena! Vamos. ¡Qué torpe fui! Me duele, ¿eh? Me duele mucho. Me metió acá. Pero vamos a hacer una mega jaula. Para raptors. Es que necesita muchas flechas, raptor. ¿Habéis visto? Le he dado como... A ver, luego me olvido. Pero como seis o siete flechazos. Vale, voy a buscar madera. Me da mucha pena haberme equivocado. Es verdad. Voy a haber buscado un bicharraco más pequeño. De nivel. Era este. Este se lo comió. Espero que se le haya pasado. Bueno, ahora vamos, hombre. Pero bueno. Primer error de juego. Eso no lo hagáis. No... Si cogeis un raptor... No lo regaléis así. Yo pensé que iba a poner. Pero no. Me gustaría hacer una trampa, como dije. A ver, ¿dónde la pongo? Sí, aquí hay material, claro. Sí, aquí hay material, claro. Bueno, señores. Voy a seguir avanzando. Y cuando tenga algo, volvemos con un gameplay o un directo, ¿vale? Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo. Si quieres jugar conmigo, ya lo sabes. Debajo pongo el nombre del servidor. Solo falta el password, pero si me lo solicitas, se lo doy. Un besito. Cuidaros. Hasta la próxima. Siva, chao.